En este experimento tenemos una bobina primaria que podemos conectar a una pila y una bobina secundaria conectada a un galvanómetro. Cuando variamos la corriente en la primera, se induce una corriente en la segunda, sin importar que ésta no esté conectada a una fuente de poder. ¿Cuál será la causa de esta corriente? Sabemos que, para que se produzca una corriente eléctrica, es necesario que exista algún agente que genere una fuerza electromotriz, es decir, una fuerza que produzca movimiento sobre las cargas eléctricas. La ley de Ampere establece que una corriente eléctrica produce un campo magnético a su alrededor, cuya dirección está dada por la regla de la mano derecha. Si colocamos la mano derecha sobre la bobina, de modo que los dedos señalan en dirección de la corriente, el dedo pulgar estirado señala la dirección y sentido del campo magnético en ella. Cuando conectamos la bobina primaria a la pila, se genera una corriente en ella. Como ésta tarda un tiempo para variar desde cero a su valor I, el número de líneas de campo que atraviesan la bobina secundaria aumenta momentáneamente. Observemos que el galvanómetro detecta una corriente en ella mientras dicha variación ocurre. Cuando la corriente alcanza su valor estacionario I en la bobina primaria, el número de líneas de campo que atraviesan la secundaria no varía. Observemos que no se detecta corriente en ella. Cuando desconectamos la bobina primaria a la pila, cesa la corriente en ella. Por lo tanto, el número de líneas de campo que atraviesan la bobina secundaria disminuye. Observemos que mientras esto ocurre, se detecta una corriente en ella, cuya dirección es contraria a la anterior. Por lo tanto, cuando aumentamos o disminuimos la corriente en la bobina primaria, varía el número de líneas de campo que atraviesan la bobina secundaria. La variación anterior induce una corriente en esta última. La dirección de la corriente inducida depende del aumento o disminución de la cantidad de líneas que la atraviesan. En consecuencia, la corriente inducida en la bobina secundaria es causada por una fuerza electromotriz que aparece cuando varía el número de líneas de campo que atraviesan su área. No te pierdas nuestros próximos videos para conocer más sobre la inducción electromagnética.